Estoy perdida otra vez Bueno, esto fue Lo que yo hice O uno de mis primeros looks Ahora para la temporada de otoño Otoño, si Otoño, y pues nada Hice algo con anaranjado Violeta y cobre Y obviamente que los labios Como violeta Vino, o algo así Y Tengo unas pestañas súper dramáticas Pero como que no, creo que se vean bien Pero, anyway Ay, se se lo ha cajido Pero bueno, esto fue lo que yo hice Y bueno Pues vamos para el otro ojo Y yo no sé cómo yo voy a hacer Para que esta luz se vea mejor Ay Bueno Pues Vamos a aplicarnos el El primer Luego voy a aplicarme Un jumbo pencil Y este es en el color Este es el color A ver si puedo lograr A ver Yo soy ciega So Espérense Dice Apple Laila Fiesta Y este es de la línea De Apple Y la voy a aplicarla Hasta un poquito más arriba Del pliegue No estoy No sé si estoy en Frame ¿Cómo se dice eso? Si estoy en Ok Voy a utilizar la paleta De BH Cosmetics Y es la 88 Color Shimmer Palette Y con una brocha De Concealer Estas son las brochas Que yo utilizo Para depositar Color Y voy a utilizar Un color Anaranjado Que es este Este Y los dos Violetas Que voy a estar Utilizando Será este Y este Esos dos Violetas Y el color Cobre Es este Que está aquí Para así Pues no estar Alzando tanto La paleta Y mostrarle So vamos a aplicar El color Chinita Ese En todo El pérfodo Móvil Voy a utilizar Una brocha De Elf Y voy a utilizar Voy a aplicar El color Cobre Que les enseñé Y usar Lo Que les enseñé Un Vamos a acerr ¿Por qué? Para Bueno Vamos a buscar Fe Lalas De Ya bombs Como っ no sé si estoy en enfoque pero ya que esté bien difuminado así voy a utilizar otra brocha de contour de blending de difuminar que huevo y voy a utilizar los dos violetas que le enseñé ya que esté así voy a utilizar una brocha más tupidita para difuminar y sin aplicarle ningún producto vamos a difuminar esa violeta con ese color cobre y ya que esté eso hecho vamos a hacernos el delineado y yo no estoy haciendo algo algo muy dramático bueno chicas lamentablemente no tengo mucha memoria o no pude grabar todo y todo lo que hice pero yo lo voy a explicar súper rápido pues me delineé me hice la línea del agua con el Fabuline de Jordana me apliqué delineador de L'Oreal de la Extra Intense en el color brown en la línea del agua abajo en la pestaña de abajo pues me eché anaranjado y los violetas este de mascara utilicé la de Covergirl Lash Blast y la de L'Oreal Voluminous Carbon Black estoy utilizando unas pestañas súper dramáticas mate un poco de arañas y me las apliqué ahí son mentiras este pues son súper dramáticas me encantan me encantan me encantan este de Rubol estoy utilizando este que es de Jordana es líquido y encima de eso utilicé uno de Bisú y este es el número 10 me encanta que es el número 10 te que es el número 10 es así sobre el número 10 Gracias por ver el video.